Anduvo el crucero, anduvo por un montón de países donde ha infectado, ¿verdad? Sí, María, ellos se subieron a este crucero en Hong Kong y después, como vos decías, estuvieron a la deriva, si se quiere, durante dos semanas, porque en todos los puertos donde pasaron no los dejaron bajar a la cantidad de pasajeros que había en este crucero. Pasaron por Taiwán, pasaron por Tailandia, también por Corea. Y finalmente pudieron anclar en Camboya. Allí es donde esta pareja pudo finalmente bajar del barco. Hicieron una breve escala en San Pablo y después terminaron en Ezeiza, donde nos cuentan en la nota, ahora la vamos a compartir, que no le hicieron controles. Están en esta casa donde estamos trabajando ahora, ellos están en cuarentena. La entrevista la hicimos a menos de un metro de distancia, en el lugar donde estoy yo parada ahora. Levantaron, Eduardo, mejor dicho, levantó la persiana y nos preguntó si teníamos barbijo. Por suerte, teníamos uno para, de alguna manera, tener algún tipo de precaución, de prevención. Este es el barbijo que usamos para hacer la entrevista. Él pidió que no alarmemos que ellos creen que no tienen coronavirus, pero aún así dice que tuvo que mantener muchos controles. Vamos a escucharlos. Antes de empezar el traje, barbijo, ¿es necesario? ¿Vamos ponérmelo? Sí, sería bueno que te lo pusieras, pero observamos la distancia. Ok, dale. ¿De cuánto la distancia? Ahí. ¿Ahora sí? Dale. ¿Hace cuánto están en cuarentena? Sí, desde el martes pasado. ¿El martes pasado? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros llegamos de un viaje de China el día sábado, porque el barco que íbamos estuvo dando vuelta por todo China, por todo el mar de China, y no lo dejaron parar en ningún lado. Finalmente lo dejaron parar en Camboya. Bajamos con un despliegue monstruoso. Ya en el barco nos habían hecho dos controles de temperatura y una especie de declaración jurada de que no habíamos tenido una serie de síntomas. Y cuando bajamos del barco, o cuando estábamos bajando, la gente de Camboya nos midió de vuelta antes de bajar. El primer ministro camboyano dándonos la mano uno por uno y regalándose una flor. Y bueno, ahí nos subieron y nos fuimos. Resulta que una de las personas que bajó con ese primer grupo, una señora de ochenta y pico de años, cuando llegó a Malasia se quejó de algún síntoma, y en Malasia dice que la estudiaron y le dijeron que tenía coronavirus. Eso explotó todo mal. Entonces del barco no, los que habían quedado arriba no pudieron bajar, los tuvieron tres o cuatro días más, y los midieron a todos y nadie, ninguno tenía coronavirus. Llegamos acá, yo de eso no me había enterado. Yo tome todo el vuelo, bajé, bajé en Argentina, nadie me controló nada, yo ni sabía ni por qué me tenía que controlar. En el CESA no le hicieron control. No, no, pero nada. Bueno, nada, así que llegué. Me estaba esperando mi hijo, una de mis nueras, cumpleaños, así que nos fuimos a una fiesta, fuimos, te imaginas, en la profesión nacional y tuvimos que escuchar toda la historia. Luego de eso me vine a mi casa, pasé el domingo también con mi familia, con mis nietos, con todo el mundo acá, lunes también, y el martes, como ya me había quedado sin vacaciones, me fui a trabajar. Este trabajo, este trabajo tengo uno en Buenos Aires. Y cuando estaba en la oficina de Buenos Aires, me llamaron de acá, de la subsecretaría de Salud, el subsecretario, por decirme que me conoce, mirá, Eduardo dice, te tenés que aislar. Así que me aislaron después de cuatro días. Ahora me dijeron que me quede y me voy a quedar, lo voy a hacer. ¿Por cuánto tiempo? En teoría hasta el jueves o viernes, que dicen que vienen, que nos hacen un control y se le todo bien. ¿Tus hijos, tu familia, que no pueden venir a verte? Sí, me vienen a ver porque yo los llamo, yo los llamo, les digo que necesito que me vean unas compras, abren la puerta, me dejan las cosas que hice, bueno, no, ellos tienen llave, así que abren. Sí, tratamos de no. Te vuelvo a repetir, yo sé que, por no que los abrás y los ves, no va a pasar nada. Pero bueno, debo hacer. También mantenés distancia, no los saludás. Sí, es lo mismo que estoy haciendo. Yo creo que no hay cero posibilidades de que infecte a nadie, pero bueno, imagínate ahora con todo este despliegue lo que va a hacer el barrio. Bueno, quedó claro, lo que vos dijiste, él cree que no va a pasar nada y esto es simplemente preventivo.